... Demanda de inconstitucionalidad. ATE pretende frenar la ley para financiar el pago de jubilaciones. Sí, nosotros entendemos así. La medida va a ser presentada en el Superior Tribunal de Justicia en el día de mañana, que se definió hoy con los abogados. En virtud a que entendemos que hay un atropello en cuanto a la salud de los trabajadores estatales, que no podemos quedar callados de ninguna manera en virtud a las falencias en las prestaciones de servicios que tenemos. El simple argumento es que hoy vas a la farmacia y no tenés medicamento. El simple argumento es que no tenemos prestaciones en especialidades como sea oftalmología, tramotología, cardiología. Es decir, todos los servicios, prácticamente la población beneficiaria del IPAUS, que somos los trabajadores estatales, hoy nos encontramos pagando más del 50% de las consultas médicas. Y esto amerita justamente a que no hay prestaciones. Por lo tanto, no puede haber superávit si no hay prestaciones. Es decir, esto es una gran mentira, esto es una gran maniobra postelectoral que han elegido algunos muchachos para no pagar ningún costo político y para no tratar ningún tema de fondo para resolver la problemática de la salud de los estatales.